¿Porquería yo? Regresamos con La Era de Hielo Hoy en Hernán ¡Somos soldados de Dios! Hernán, nuevo capítulo Hoy 10 de la noche Por Azteca 7 Aplícale una llave a la gripe Conta Cultra Alive los síntomas de la gripe en 30 minutos Y dura hasta por 6 horas Búscalo en tu tienda de la esquina ¿Comemos? Aunque estemos lejos, hay algo que nos une Doña María, todos somos mole Somos el mole de México Ya viene Navidad Y también el momento de crear el grupo Con tu familia Comparte con ellos con los planes del Cell Maxi Limite Que te dan el doble de megas Ponte en modo Navidad Seguimos conociendo a México a través del inodoro ¡Sergio! Bícil de creer Yo soy el experto en excusar Y yo el del baño ¿Cómo limpias tu baño? Tallando con mi mezcla hasta que quede limpio Te reto a probar Harpik Baños Ultra ¿Aceptas? A diferencia de las mezclas con cloro Harpik Baños Ultra Limpia a profundidad Removiendo esas manchas difíciles Y dejando tu baño Inpetal ¡Wow! Para el excusado El negro Y para el baño El rojo Solo este sábado y domingo En la venta especial navideña de Liverpool Encuentra hasta con 30% de descuento Moda de invierno para hombre En todo momento Liverpool es parte de mi vida ¿Se cobra? Sí Aquí tiene su cambio ¿Cuál? Para el guardadito Y para la bóveda Regresa a la bóveda millonaria de guardadito Donde tu ahorro te premia Por cada 100 pesos de incremento de saldo Obtienes una participación Y concursas para ganar hasta 100 mil pesos Vango Azteca Sueñas Decides Logras Soy Andy Soy Azteca Andy Ruiz Contra Anthony Joshua La revancha En Azteca 7 Potencia el poder de tu shampoo Head & Shoulders Con su primera crema para peinar Que ayuda a protegerte de la caspa Y dile chao al frizz Nuevo Cloralex Gel Tecnología en gel que no salpica Desinfecta y limpia tu hogar Con el nuevo Cloralex Gel Cloralex Una cosa es no querer decirles nada Y otra cosa es decirles de todo Una cosa es dejarla salir Y otra cosa es ahogar las penas en un vaso Una cosa es disfrutar conectado Y otra cosa es vivir esclavizado Y tú, ¿qué eliges? La decisión es tuya Escuchemos primero Juntos por la Paz Escuchar a la gente Estar más cerca Servir mejor Y construir un país más justo e igualitario En el que se respeten los derechos humanos de todos Es nuestra responsabilidad Conoce lo que hacemos Te invitamos este 11 de diciembre a las 13 horas A la transmisión del informe anual de labores del ministro presidente de la Suprema Corte Y del Consejo de la Judicatura Federal Síguelo por Justicia TV en tu sistema de televisión por cable O bien por internet en nuestras redes sociales Suprema Corte El poder de la justicia Eres capaz de tomar buenas decisiones Y ahora que cuentas con nuevos mecanismos de participación Sabes que tu participación vale Y que va mucho más allá de las elecciones Conoces los mecanismos de participación social Ingresa a www.iepcjalisco.org.mx Es necesario que alces tu voz Expresa lo que piensas Lo que no te parece Lo que no se está cumpliendo La participación es tuya Utilízala Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco Esta temporada Elige Prestaprenda Trae tus prendas de oro Comienza a pagar hasta 2020 Y obtén cuatro semanas gratis Regálale a tu familia una mega navidad Tus elecciones lo cambian todo Además Llévate uno de los miles de regalos que tenemos para ti Elige Prestaprenda Dolor de espalda Musculares Contracturas Torceduras Golpes Si te duele Lidocaína el dolor con Ultra Vengue Su fórmula con Lidocaína alivia el dolor por contacto Y si te duele Lidocaína el dolor con Ultra Vengue Es el dueño de tu espalda Y de tu cuello Brazos, piernas, pecho Andres Album Ruiz Ven a descubrir lo que hay aquí adentro Cultivamos nuestras propias almendras Tres sabores diferentes Rico en vitaminas y minerales Almond Ruiz Descúbrelo ¿Cómo te sientes? Un poco mejor Hoy tienes una visita especial ¡Guau! ¡Qué bonito! Los perros sacan lo mejor de nosotros Nuevo Pedigree saca lo mejor de ellos Pedigree Alimenta lo bueno ¡Girno la Navidad millonaria! Esta Navidad los regalos están en compra Pantallas, consolas, artículos de línea blanca Y todo lo que quieras para tu familia Por cada 650 pesos de compra Abonos, pagos o depósitos Participas en el concurso para ganar premios al momento Como dinero electrónico o motocicletas Y participas en el sorteo de uno de los 200 autos Y hasta un millón de pesos Este lunes El ángel se dará cuenta que Laura lo estuvo engañando Yo lo mejor es que no estés en mi mundo El yarte por fin tendrá en sus manos a Rosario Y no dudará en acabar con ella ¿Quieres al ángel? No me puedes intercambiar eso por tu vida Dios, Rosario Rosario, Tijeras 3 Últimos capítulos de la serie que paralizó a todo México A las 10.30 por Azteca 7 Presentamos la nueva Nivea Body Aloe Refrescante Con extracto de aloe vera Para refrescar y humectar profundamente tu piel Hasta por 48 horas Pruébala de Nivea Hay un banco para los que logramos Los que hacemos lo imposible por primera vez Un banco para los que tomamos grandes decisiones Y así construimos nuestra independencia Un banco para los que decimos Atrévete Y vivimos a nuestra manera Desde donde sea Porque sabemos Que cada logro es un gran paso Y que un sueño Es el principio de todo Banco Azteca Sueñas Decides Logras Cuando tienes un fuerte dolor de garganta Solo quieres sentir alivio Es por esto que desarrollamos Graniodin F Con doble efecto en tu garganta Analgésico y antiinflamatorio En una sola pastilla Al disolverse en la boca Empieza a actuar en dos minutos Y dura hasta por cuatro horas Alivia el dolor de garganta Con Graniodin F Consulte a su médico Cuando sabes que la gripa se acerca Pirena de Vic Alivio y confort Desde los primeros síntomas de la gripa Para que despiertes como el médico Vic Te vas a comer así como todo puertote Esa va Vecina pase Perdón El teléfono Los perros sacan lo mejor de nosotros Pedirí Saca lo mejor de ellos Que toca sobre ¿Puedo? Sí Con la carne que les encanta Y la nutrición que necesitan Pedirí Alimenta lo bueno Mi pelo me da la confianza para brillar Mi pelo no se enreda Yo tampoco Mi pelo Suave en todo momento Descubre la colección Head & Shoulders Hidratación Aceite de coco Para un cabello hasta 100% Libre de caspa E hidratado desde la raíz Confianza Para llevar tu cabeza en alto Eso que haces Es porque tienes molestias en las piernas Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Encima la crema que usas No te alivia Para tu pierna Usa Goico Echea Que es una bomba Para el cansancio Bomba Bomba Para molestias Bomba Bomba Para la alivia Bomba Y la mujer la usa Goico Echea El especialista en piernas Te voy a presentar a mi hija Es un guapo Me encantan los niños Baila de todo Es sensible ¿No quiere echarle más crema? ¿Cómo nos encanta echarle crema? Y si le vas a echar crema Que sea la mejor Altura La crema preferida de todos Hola La gripa puede transformar a tu chiquito Vaporru lo alivia en dos minutos Y lo trae de vuelta Para que pueda dormir bien toda la noche Vaporru Ocho horas de alivio Para dormir bien toda la noche Y también para tu grandote Bien Esta temporada Elige Presta Prenda Trae tus prendas de oro Comienza a pagar hasta dos mil veinte Y obtén cuatro semanas gratis Regálale a tu familia una mega navidad Tus elecciones lo cambian todo Además Llévate uno de los miles de regalos Que tenemos para ti Elige Presta Prenda Tu bebé diario necesita DHA Para apoyar su desarrollo mental Y el pescado es una fuente rica de DHA ¿Cómo le das DHA todos los días? Enfagrow Tiene los niveles más altos de DHA Apoya su desarrollo mental Lo que hagas hoy Durará por siempre Enfagrow Sportage conecta con algo más grande United Dreams Together Las nuevas radianzas De Peloton Llegó a Suburbia la gran venta pre-navideña Ven y aprovecha toda la tienda Con hasta treinta por ciento en certificado de regalo Y hasta dieciocho meses sin intereses Estrena más Suburbia La fórmula de las nuevas Teraflutera Pills Ayuda a aliviar los siete síntomas de la gripa Lista para actuar en quince minutos Y hasta por seis horas Teraflutera Pills El poder de sentirte mejor Ahora en tabletas Este martes ¿Campeón o vago? En Film 7 ¿Cómo quieres ser recordado? El retador ¿Eh? ¿Qué quieres de la vida? Y el miércoles Ahora Super rápidos y mega furiosos A las cinco Por Azteca 7 Y el domingo Hernán A las diez Terror Histeria Desesperación Y muchos gritos Una serie de terror Hecha en México Lo que la gente cuenta Martes a jueves A las ocho Tres Por Azteca 7 ¡Suscríbete al canal!